Messi regaló un buzo y a Kennedy le volaron la cabeza Los grandes jugadores de fútbol en su gran mayoría son bajos Grandes estrellas A él, nombremos tres Pelé, Maradona, Messi Ya Pelé medio metro setenta, Maradona uno sesenta y nueve Y Messi medio metro Nuestro San Filipo la sigue rompiendo Y a propósito del tema de este informe Revivamos este acto de amor entre un hincha y su ídolo Argentinos hay muchos, pero el brasileño es muy respetuoso Esto nos llama la atención Quizá la puerta abierta tiene que ver con acercar ese cariño El afecto a las figuras del equipo argentino Se mandó, se mandó, por favor Mirá esto, mirá, le limpió Mirá, si es argentino este capaz Capaz que este es rosarino, ¿no? No, es de Catamarca Mirá, le da el buzo, le da el buzo Mirá Mirá vos, por favor Vimos a un querible garoto rindiéndole adoración a Lío Que se copó regalándole el buzo O sea, algo muy lindo y muy emotivo No, para algunos esto fue algo muy... Inseguro y peligroso Más que nunca Lionel tiene que ser cuidado por muchos motivos Fundamentalmente por su integridad física Porque es nuestro as de espadas Esto tiene que ver con la ineficiencia de la seguridad Dicen que no tiene nada que ver la seguridad de la Argentina en este caso Cuando hay traslados y cuando hay, por ejemplo, entrenamientos en los estadios previstos por la Copa del Mundo Es de la FIFA La seguridad tiene que ser provista por la FIFA Porque Messi le da el buzo, pero se lo da medio como para decir Bueno, listo, toma, andate Messi que se ríe Como ve que no tiene ninguna arma Nada como para pegarle ni agredirlo Se banca el abrazo No, capo, no tiene un chumbo ni entró a agredirlo Peor la pasó Kennedy con toda la seguridad del mundo Ahora que veo a Diego, creo que esto de ofrendar el buzo Leo lo aprendió de él ¿Se acuerdan de aquella historia en... Johannesburg ...azuka de Duro Domar Recién, antes de empezar, hiciste mención al apoyo Que le enviaste a Sudáfrica para que sea sede de la Copa del Mundo Y esto nos tocó vivirlo en la calle Realmente la gente nos sorprende cómo te agradece Está realmente tan agradecida con esto Un muchacho que quizás no te vio jugar en vivo en su momento Nos dio una camiseta Y con un mensaje que él escribió para vos Y que además mucha gente se sumó para firmarla Simplemente te quería hacer entrega de este regalo Eh viejita, ¿eso me da? Azúcar le diste un bus Volviendo al entrenamiento de ayer Que a algunos mala onda les pareció súper riesgoso También los jugadores brasileños la flashearon con Leo No me digas que estás hablando del amor imposible de Alina Amor imposible Es un futbolista que tiene una belleza poco convencional ¿De quién se trata? Ronaldinho Ah, mirá vos, sé lo que logro con tan poquilleño Ojo entró la gente Ojo que hay más gente adentro Che, ¿no será un enviado de paso a paso que se busca la camiseta? ¿Ese es Ronaldinho? Este es el... El entrenamiento, mirá Y si, a Messi lo querían Che, menos mal que al jugador de Trinidad y Tobago Le sacaron el cuchillo en el vestuario El saludo habitual con los jugadores Ah, bueno, esto Qué reverencia le hizo Para cerrar, hablemos de otros Messis Digo, así como Millie es la Messi de calentar pavas Y Hamilton, el Messi del bar Vayamos al Messi del periodismo del mundial Messi, medio metro Ya que se han enojado en Argentina Si ya los tenía hasta acá con todo lo que le han dicho Oiga, el argentino está enojado con él Está enojado Es como Nedo en Brasil 24 centímetros Ha 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 Gracias.